La lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué convocó en Persiquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terah, padre de Abraham y de Nahor. Y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envíe después a Moisés y Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balak. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los guirgaseos, los jibeos y los yebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Porque es eterna, su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna, su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna, su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna, su misericordia. dio por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia en heredada israel su siervo porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia evangelio según san mateo en aquel tiempo se le acercaron unos fariseos que para tentarlo le preguntaron puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera no habéis leído él respondió que desde el comienzo el creador los hizo varón y hembra que dijo por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos harán una sola carne así que ya no son dos sino uno así lo que dios unió que no lo separe el hombre entonces preguntaron porque moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara jesús respondió moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones más no fue así al principio más yo os digo que quien repudia a su mujer excepto por fornicación y se case con otra comete adulterio dicen en los discípulos si tal es la condición entre hombre y mujer no conviene casarse pero él les dijo no todos entienden este lenguaje solo aquellos a los que se les ha dado hay eunucos que nacieron así hay eunucos hechos por los hombres y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos el que puede entender esto que lo entienda y y y y y y y